Y hoy se recuerda al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. En nuestro país las cifras indican que se reportan 280 nuevos casos cada año. El tipo más común es la leucemia. La prevalencia respecto al cáncer en niños menores de 15 años es de 140 por millón por año. Si bien el número no ha aumentado en los últimos tiempos, médicos afirman que la información permite hoy en día detectar este problema más rápidamente. El cáncer pediátrico no hay pruebas en un momento dado con objetivos preventivos, desafortunadamente. Lo que se tiene que hacer en el cáncer pediátrico es la detección temprana. O sea, el pediatra o el médico general que se encarga de ver niños en el interior tiene que estar muy atento para detectar signos de alarma para que puedan en un momento dado pensar dentro de sus diagnósticos diferenciales pensar en la posibilidad de que ese chico podría tener algún tipo de cáncer. Uno de los tipos de cáncer con mayor prevalencia es la leucemia. Sí, aproximadamente la mitad de los chicos, un 40-50% de los cánceres pediátricos son leucemias. Por un lado, es una enfermedad muy agresiva, pero por otro lado, la leucemia que da a los niños, porque es diferente el tipo que se presenta en los adultos, es más respondedora al tratamiento con quimioterapia. Este miércoles se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil. El jefe del área de pediatría expresó que actualmente no tienen mayores problemas con la provisión de medicamentos para enfermedades oncológicas en su farmacia y que los aparatos radiológicos funcionan en su totalidad. Esto fue confirmado por las madres de algunos pacientes, aunque lamentaron la centralización de la salud. Sí, debería. Porque ya es lejos y yo solita con él, lejos de mi casa. No me quejo, esta la está atendiendo súper bien. ¿De dónde vienen ustedes? De Capiata, Ruta 1. ¿De Capiata? Sí. ¿No tuvieron problemas con la atención? No, nada de eso, súper bien. El Galeano mencionó que cuentan con dos máquinas de radioterapia en el Hospital de Cáncer de Itagua, pero que esperan que en el futuro otros aparatos sean adquiridos para ser instalados en el interior del país.